Música Tintinea en la vez de las tardes Cuando buscas tu voz, mi adiós Se arrepentió el cascabel de la sierra Y allí mismo plantaba una flor Esa flor que ni la ni bajé Siénteme bien por mí En la huella perdida del tiempo Se apagó y a poquito enfocó Coralá, la ceniza del ángel Con el último grito del sol El arroyo que vuelve De las partes Arriman a un ángel Y así será Tiempo ayer Imposible volver Regresar el nuevo yo Pero está Estelar en el porto del mar Si le falo Siempre está Con la cumbre de mi soledad Bien bailada Bien bailada, muchachos Bien bailada Muy bien, muy bien Ahora voy Ahora Si el silencio Estuviera callado Cuando brinca la noche Sin voz Si arrojaran por esos barrancos El salito de la derecha Esas son Si el infable temblor de los tiempos Abriera la tierra Vida con voz Se desgaste De un dos ensalzos Y de un solo vivito en mi cruz Se hace lecho la nieve en el patio Y hasta un punto La escarcha creció Se desboca El jinete en el trueno Silvando la muerte A su rango en los ojos Y así será Tiempo ayer